Hola, ¿qué tal? Ella es Eglantina Sin. ¿En serio? Sí. ¿Sí? Qué bueno. Mucho gusto. Él es Alex con Calves. ¿En serio? De verdad. Mucho gusto. Qué éxito. Y mañana estrenaremos Pepsi String a las 8 de la noche. ¿Quién nos va a estar visitando? Vinilo Versus. Así que entren a arroba, refrescalo todo y van a conseguir el link. Para podernos ver en vivo, a él, a mí y a Vinilo Versus aquí en Pepsi String. 2 de noviembre 2011, 8 de la noche, no se lo pierdan. Quiero... También anotarlo.